Hazte la idea, si no tienes cierta cantidad de masa muscular, por mucho que te empeñes y mucha grasa que bajes, nunca, nunca vas a estar, o presentar mejor dicho, un aspecto tonificado. En cuantas ocasiones hemos escuchado esta palabra, tonificar. Quiero conseguir un cuerpo tonificado, quiero perder grasa y a la vez tonificar, pero realmente esto es posible, o sea, se puede conseguir perder grasa y tonificar a la vez, ¿qué es realmente tonificar? Vamos a ello. Realmente el planteamiento es muy sencillo, cuando hablamos de tono muscular, de aspecto tonificado nos referimos a eso mismo, a cualidades del aspecto, como son la dureza, un aspecto firme, duro, perso, físicamente hablando. Entonces, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues es muy sencillo, más sencillo de lo que parece. Para eso se necesita tener cierta cantidad de masa muscular, a mayor cantidad de masa muscular, más aspecto tonificado vamos a tener, mayor aspecto de dureza, y para ello se necesita, pues también tener un porcentaje de grasa bajo para, al llegar en este equilibrio, conseguir lo que se llama el aspecto tonificado, ¿no? Es decir, si tenemos una masa muscular bastante pobre y aún así queremos perder grasa y tonificar a la vez, primero esto no se puede hacer, porque para perder, a no ser que estemos hablando de personas obesas, que sí que tienen cierta posibilidad para perder grasa y ganar masa muscular a la vez, lo primero, lo ideal sería hacer una recomposición corporal en la que primero, o bien se gane masa muscular, si partimos de un porcentaje de grasa bajo o perder grasa primero y luego ir ganando masa muscular, de forma que ganemos cierta cantidad de masa muscular que nos permita, a la hora de perder el porcentaje de grasa, llegar a este aspecto tonificado que estamos buscando tan deseado. Entonces, realmente no es viable hablar de conseguir un aspecto tonificado y perder grasa a la vez, porque se me vienen a diario varios correos, en el momento de chicas, que son las que más interesadas están, preguntando por el tema de, quiero perder grasa y tonificar a la vez, y es algo que realmente no se puede hacer. Es decir, se puede perder grasa, pero si luego no tienes el efecto deseado, el efecto duro, terso, firme, que se busca al estar tonificado, es completamente absurdo pensar que vamos a llegar a este aspecto físico si realmente no tenemos una cantidad de masa muscular que lo permita al bajar el porcentaje graso. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta y tonificar en sí es algo que no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es conseguir un aspecto tonificado, es decir, de dureza, un aspecto de dureza muscular y firmeza. Pero para ello, lo he dicho, es muy sencillo. Se necesita una cantidad de masa muscular apropiada y, a la vez, tener un porcentaje graso que permita que la musculatura reduzca. Es decir, que al haber menor porcentaje graso, la piel se viene más a la masa muscular, al músculo, y mediante este equilibrio se consigue lo que es el aspecto de estar definido. Para definir, se necesita un déficit calórico, es decir, consumir menos energía de lo que nuestro cuerpo necesita para perder grasa y para cargar la masa muscular, por norma general, se necesita totalmente lo contrario, es decir, un exceso de energía, es decir, un superávit calórico. Comer más energía, consumir más energía de lo que nuestro cuerpo necesita con el estímulo adecuado a través del entrenamiento para, a su vez, ir consiguiendo masa muscular. Entonces, esto sería todo. Es un vídeo muy simple, muy sencillo, pero me parecía un aspecto que habría que aclarar, básicamente, porque todo el mundo tiende a pensar que se puede tonificar y, realmente, tonificar, tonificar. Pero ¿qué es tonificar si realmente no sabemos de qué estamos hablando? Entonces, me parecía apropiado hablar sobre este tema, que sea de forma sucinta, pero para aclararlo, ¿vale? Entonces, como conclusión, tenemos eso. Poca masa muscular, sí. A mayor cantidad de masa muscular, más aspecto tonificado vamos a tener, mayor dureza vamos a presentar y, a su vez, si bajamos el porcentaje de graso, es algo que se va retroalimentando y vamos a tener mayor aspecto de dureza, un aspecto tonificado. Así que, nada, esto sería todo y, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta, suscríbete y, nada, comparte para que los demás puedan hacerse ahí poderse también, ¿no? Y sigamos enterrando mitos antiguos, que ya esto es demasiado antiguo, ya necesitamos hacer que la gente ya se entere de una vez por todas de que este tipo de cosas no existen y no se pueden hacer. Así que, nada, también es muy normal que la gente busque hacer tantas cosas a la vez y, al ir a tantos sitios a la vez, es decir, al intentar tantas cosas a la vez, lo normal es dar vueltas en círculos, porque realmente no se sabe qué se está haciendo ni para qué se está haciendo y, al final, bueno, no se consiguen los resultados adecuados. Por lo cual, acaba pasando lo que acaba pasando en muchos casos y es que no llegan los resultados esperados y no significa que no se puedan conseguir, sino que, simplemente, hay que tener el enfoque adecuado. Así que, nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. Y, como siempre, a tope, hostias.